Pista, 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 viene de la parte más lejana, más cerca a Argentina ¿Jesús? No, Jesús No, 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 es un hermano, es un hermano nuestro Es el que vive más cerca a Argentina, le estoy dando muchas pistas Le estoy diciendo que es un hermano No, 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 no es un sacerdote, ya Es un hermano de la renovación que vive cerca a Argentina En un lugar donde hace mucho calor Hermano Hermana María Elena de San Felipe, ¿quién es el siguiente invitado? Eso es, Roberto Hermano Roberto, bienvenido Muchas gracias Muchas gracias hermanitas, hermanitos sean todos bienvenidos Esta tarde estamos de fiesta, como bien estaba hablando nuestro querido hermano Santiago Y me tocaba ser como el anfitrión, así que Arica, Punta Arena Y todo el país está presente en alguna, ¿cierto? de la delegación Y como anfitrión me toca presentar, ¿cierto? a mi hermanito Santiago Y mi hermanito Santiago, mi hermanito Santiago, mi hermanita Mayra Ella siento, ella es una sierva de Dios Y usted, la cruces, estamos espiritualmente protegidas por ella Y como un adorno a Cristo ¿Cierto? esta tarde, con su presencia Así que esto con ella, entonces, con usted y esa hermanita Mayra Un saludo muy grande, Mayra Calderón, yo soy ecuatoriana Agradecida con el Señor por el llamado de Dios Me ha hecho la ser graciosa, feliz, de servir Con nuestra sierva chilena Junto con mis hermanas, mi comunidad se llama Misioneras Siervas del Divino Espíritu ¡Que viva Cristo! ¡Viva! Mi hermanito Santiago, joven Ya, eh, con la experiencia, ¿cierto? Hoy día, él es el diosesano, como han dicho El nacional de los jóvenes Ha pasado, ¿cierto? Por distintas etapas que un día A la presencia de los jóvenes En el que se han temido Adelante Muchas gracias, hermano Roberto Y muchas gracias también a todos ustedes Que están aquí presentes Mis queridos hermanos Mis queridas hermanas Este es un momento muy importante Donde vamos a compartir Donde vamos a celebrar Y vamos a gozar Porque nos vamos a gozar en este fin de semana De todo lo que el Señor tiene preparado Porque el Señor tiene grandes cosas El Señor tiene, para ustedes Y para mí, muchas cosas hermosas Como en todos nuestros encuentros Así es ¿Cierto, hermano Roberto? Gracias, hermanito Santiago Siguiendo en el mismo contexto Lo quiero llevar, ¿cierto? A que nos concentremos Porque no tanto estamos de fiesta Pero hemos hecho lo imposible Primero, ¿cierto? Para que se sientan bien En un lugar privilegiado Para la renovación En un lugar santo Donde convence muchas, que miles de gente ¿Cierto? Todos los años En este lugar A esta hora de la tarde Nosotros estamos haciendo Historia Estamos haciendo historia Entonces ahora Los voy a invitar A que Solemnemente Miremos esto Y contemplemos Un video Por favor ¡Gracias! 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 Que por toda la eternidad Seguiremos todos juntos Esta fiesta universal Levantando nuestras manos Sin pared Todos juntos Todos juntos Adorando A nuestro Dios 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 Recuerdos en esos videos, ¿no? A ver, ¿alguien vio su carita en esos videos? Ya, si no ahorita tomo la foto, tranquilo Muy bien Recuerdos, ¿cierto? Recordar es vivir Ahí podemos apreciar Como también El amor que tenemos por el Señor Se manifiesta En cada uno de estos detalles La fraternidad Siguiendo, ¿cierto? Con el programa Vamos a A recibir, ¿cierto? Una sorpresa Una sorpresa que Como bien decía en principio Tantos hermanos Que han viajado ¿Cierto? De distintas partes Del país Han hecho Un sacrificio ¿Para qué? Para estar con Jesús Esta tarde Este fin de semana Al unísono Alabándolo ¿Cierto? Bendiciéndolo Dándole gracias Es en ese contexto Como el bien del bendigo Es que hemos preparado Con cariño Todo lo que siguieron Y ahora Les doy paz Adelante ¿Dónde estamos? De pie Nos vamos a colocar en pie Con gozo Con alegría En este lugar Donde el Señor Nos congrega A ver que se vea Este ritmo Vamos al ritmo Estos hermanitos De hoy Vienen acompañándonos Un aplauso Manos arriba Nos movemos Con gozo Con júbido Con todo este amor A ver en nuestro corazón Hoy también Nos alegramos Nos sentimos júbidos Porque estamos De la fiesta A ver en la mano Con palmas Muy bien Esos plavos que tenemos Lo movemos Lo levantamos Hoy Nos unimos a esta alegría A estos hermanos Que hoy Vienen acompañándonos Muy bien 4 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 ¡Esta! ¡Arriba! 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 ¡Ritza! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Eles chavales, prometo y reserva y rimos! ¡Ale! ¡Ale! Un rato ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!